Por años se esperaron la concreción de un sueño, tener una nueva sede social. Hoy con orgullo recibieron oficialmente las llaves de la obra que se transformará en el centro de reuniones de una comunidad activa. Agradecía en primer lugar que ustedes siempre como medio nos permiten y nos dan la oportunidad de dar a conocer lo que es realmente una organización social y qué hacemos. Para ir mejorando nuestro entorno y cómo se trabaja en comunidad porque al trabajar en comunidad logramos lo que logramos hoy día. Y felices, felices chiquillos porque esta es nuestra nueva casa, nuestra nueva casa bien equipada, calentita porque pasamos invierno frío, no teníamos ventanas, le poníamos nylon para hacer los talleres y aún así nunca bajamos los brazos como se dice. Así que hoy en día nada más que agradecer y contenta con este nuevo logro, así que por fin sueño cumplido. Así que ahora a respirar un poco y a descansar un poquito porque igual nos quedamos súper estresadas. Atrás quedaron todos esos malos ratos y papeleos que demoraron la construcción. Hoy con un moderno edificio que considera las últimas tecnologías en construcción, asegurando la calidad y confort, miran al futuro con ansias de ofrecer un cronograma de trabajo tendiente a resolver las principales necesidades de sus vecinos y vecinas. Y compartí con las emociones en estos momentos, pero súper contenta y como les digo, muy agradecida de ustedes, de la oportunidad que ustedes nos dan a nosotros para dar a conocer lo que se trabaja como organización social. Así que feliz, muchas gracias chiquillos. Cuando pasamos las penas, las rabias y todos los papeleos, éramos pocos, digamos los vecinos y la directiva que es la que saca la cara por todo. Así que nada, por eso yo creo que el honor a mis vecinos, que ellos participaron de los talleres, de todo para poder lograr esto. Y agradecerme a mí misma, en realidad, porque uno deja los pies en la calle, uno deja la familia, deja la casa, deja todo por entregarse a lo que es esto, para lograr estos sueños. Así que feliz, feliz. Y bueno, como se dice, de repente todos quieren aplaudir, pero somos nosotros los que hacemos posible estos sueños. Decenas de familias habitan este sector de Colbún, que además es la cara visible de la comuna. Por aquí ingresan y salen miles de autos diariamente. Por ello, también era importante reflejar el buen vivir de sus vecinos. Hoy día estamos muy contentos porque estamos en la inauguración de la sede de la Junta de Vecinos de la Vida de Don Francisco. Un importante hito que comienza por allá, por el año 2021, y que a inicios de este año ya se inicia lo que es la ejecución de obra. Y hoy día, concluyendo con un hermoso proyecto que es el que ustedes ven a mi espalda, de aproximadamente 80 millones, donde la municipalidad, a través de su honorable consejo municipal y de alcalde, aportaron con el 10% de este presupuesto. Y hoy día podemos ver que los vecinos cuentan con un espacio ya habilitado para las reuniones comunitarias, para todos los diferentes usos que les puedan dar, con las condiciones térmicas y las condiciones en general de infraestructura que ellos se merecen, complementando los trabajos que se han venido haciendo ya los últimos tres años en el sector. Avances que significan un antes y un después en la vida de los vecinos. Obras importantes que invitan a seguir creciendo en comunidad.